Mi nombre es Eber Javier Barroso, estamos en el barrio Santa Rita, estamos muy agradecidos de la gente de Obras Públicas por la mano que nos han dado por esta canchita, pero le vamos a dar uso, le vamos a hacer campeonatos barriales con distintos barrios, para los chicos de las calles más en estos barrios, más humildes. Estoy muy agradecida al gobierno de las obras que están haciendo, ahora van a hacer cancha para los chicos, para los grandes, por lo menos los chicos van a tener a donde jugar, a donde divertirse y no salir tanto en la calle. Hola, soy Jovando Baigorria y bueno, nada, quería agradecerle a Adolfo por los trabajos que ha hecho acá en el barrio para ayudar a la gente, por darnos una mano para seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta. Está haciendo una canchita que tanto esperaba para trabajar con el asunto de los niños, sacarlo un poco de la calle. Y bueno, esto queremos hacerlo todo transparente y agradecerle a esta gente que ha venido y se ha ofrecido y bueno, en dos o tres días ya lo están cumpliendo lo que es el sueño de todo de acá, del barrio.